hola amores qué tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo speed build otra vez con otra mini casa vale chicos en principio esta vez le toca bueno le toca a ver no es que le toque es que he elegido la casa que nos propuso cristian y si no me digáis oye porque siempre eliges las casas de cristian pues no es que las elija por nada en concreto pero es que cristian es una fuente inagotable de ideas la verdad es que yo no sé de dónde las saca pero encuentra ideas por todos lados y claro como voy ya sabéis que voy alternando entre construcciones para que no sean parecidas pues siempre acaba saliendo cristian por aquí y yo encantadísima no porque además es compi mío y la verdad es que me encantan las ideas que tiene y bueno y esta vez pues como habéis visto en la en el comentario me propuso hacer una casa cueva o un búnker entonces como la casa cueva ya también me la habéis propuesto y saldrá bastante prontito tengo más o menos ya tengo pensado esta semana no porque ya ha habido esta temática vale pero entre la semana que viene sí que puede salir en lo que es una casa cueva puede salir también la casa de los famosos que también me la estáis reclamando pero no la he hecho por no parecer la temática ha ido haciendo alguna también que ya hacía más tiempo que lo habíais pedido y lógicamente pues voy alternando un poquito así vale chicos no es que haya ninguna preferencia por una o por otra todas van a salir pero tengo que jugar un poquito entre el tiempo que hace que me las habéis pedido y la temática para que no sea aquello muy igual una que otra no entonces esta vez pues he hecho el búnker porque es que la verdad me pareció una idea como muy muy novedosa porque normalmente pues no se hacen muchos muchos bunkers no se suelen hacer y me pareció pues una buena idea entonces bueno me dije pues miraba esta vez vamos por el búnker también voy mirando así o sea cuando me tengo que poner a construir normalmente lo hago los fines de semana entonces me pongo a mirar mi carpetita de las peticiones vale y empieza a mirar a ver que me apetece ahora que hice la otra vez esta la hice vale ahora tengo que ser una cosa que rompa totalmente con lo que había anterior no y empiezo a mirar y según lo que voy viendo y en ese momento pues me encuentro como más inspirada para para construir pues eso lo que hago vale o sea que o sea ya os digo no os preocupéis porque todas las casas van a salir todas las ideas vuestras y simplemente pues es eso que hay muchísimas cosas que yo os agradezco un montón porque si no yo creo que ya hubiera dejado hasta de construir porque es que ya se me agotaban las ideas vale entonces vosotros me estáis ayudando un montonazo yo encantadísima porque es que además no se veo como que es una ayuda mutua no o sea a mí me ayudáis a construir y yo os ayudo a pasar la cuarentena es un 50 50 vale pues bueno la verdad es que aquí se me desbocó la imaginación pensé yo a ver cómo enfocas esto entonces pensé digo a ver esto hay que ponerlo un búnker en stranger bill digo a ver qué otro barrio puede pegarle mejor un búnker no y ahí lo puse y entonces también mi duda fue a ver cómo enfocaba el exterior porque claro pensas a ver vale un búnker ahí en medio de la nada tampoco no no me cuadraba y entonces pensé en un solar como sabéis esos solares abandonados era me encontré un un aparato de estos de prospección vale de suelo de sacar petróleo minerales cosas así y pensé digo ostras pues mira no puedes ambientar a lo que es como si fuera un solar de una antigua prospección abandonada vale y me encontré también allí una en depuración porque claro este vídeo ha sido más tedioso por el hecho de tener que sacar es que cuando ya sacas el el truco de depuración ahí te vuelves totalmente loco vale porque hay tantos objetos y no están clasificados porque dices buenos que están clasificados pues más o menos pues más puedes usar el buscador y encuentras las cosas que sabes que necesitas no pero de esta manera pues no y a lo mejor tú has puesto un objeto y dices vas a otra cosa y dices ostras yo quiero él quiero poner otra vez otro objeto igual que el que había puesto antes qué pasa pues que tienes que volver a empezar con toda la búsqueda hasta que vuelves a dar con él y es muy laborioso la verdad el sistema este o sea yo agradezco mucho que nos pusieran todos los objetos de depuración vale porque realmente nos han salvado la vida cuando no usamos cc es como vamos un cc encubierto no pero sí que es verdad que nos volvemos locos a la hora de buscarlo vale cuesta horrores pero la verdad es que luego el resultado queda queda genial porque hay unas plantas y unas cosas ahí de depuración pues que lógicamente no las encuentras en los objetos normales y bueno y porque os lo decía eso eso pues porque al encontrar eso de prospección pues me dio la idea no entonces puse una caravana antigua y lo adecué así como si fuese eso un solar abandonado que lo han ocupado no de d para para resguardarse así en plan como más apocalíptico no también le di como veis aquí algún toque vale un toque alegre un toque de vida como poner unas plantas y eso porque claro encuentro que el vivir en un búnker no quiere decir que tengas que estar sin nada de que te alegre la vista no entonces pensé digo pues sí sí unos toques de plantas de vida y veréis que hay un un potipot y hay de de cosas así viejas de cosas por ejemplo barriles abandonados o sea barriles de estos de material tóxico pero que a la vez también tiene un toque de alegría de de como que hay alguien ahí viviendo y quiere no quiere estar sin contacto con las cosas buenas bonitas incluso he conseguido aquí veréis que en el baño me peleó un poquito porque a la hora de testearlo pues me di cuenta pues que habían momentos que o sea había zonas aquí que no pasaban porque si le pongo yo aquí en principio tendrían que pasar verdad chicos hay espacio de sobra pues no pasaban porque se ve que él no sé porque no no sé si es este este lavamanos o qué es no pero que no le dejaba no le dejaba pasar entonces al final pues yo quería ponerle ese lavamanos porque le daba ese toque más de de viejuno no de desastre de reciclaje mejor dicho no entonces quería ponerlo y ahí me peleé un poquito para ver cómo lo colocaba todo también quise poner la cesta de la ropa aquí en el baño pero luego al probarlo tampoco me funcionaba porque parece ser que necesitan un montón de espacio para rebuscar en la cesta de la ropa si está puesta con el baño o sea con él con el váter ahí delante tampoco podía no sea que no sea con o con él sí sí no se queda el caso es que luego me rompí la cabeza y acabé poniéndola aquí en él en la parte de de la zona del salón comedor cocina todo vale acabé poniéndolo ahí pero la reducí y la puse delante de la estantería y al final funciona chicos he podido comprobarlo duerme por los dos lados de la cama pueden usar la cesta de la ropa o sea que la lavadora todo todo funciona perfectamente vale como siempre pues la tenéis en la cajita de descripción los links a la para que los podáis descargar vale tanto pues en la galería como el alternativo y nada en principio pues eso si os está gustando pues ya sabéis lo que hay que hacer no no olvidaros de dejar esa manita arriba sabéis que ayuda muchísimo a seguir creando el contenido porque cuando vemos que os gusta una temática o sea una serie o algo pues oye la verdad es que te lo coges con muchísima más ilusión no te iba a deciros más suscribiros al canal vale suscribiros al canal porque así pues podéis estar al tanto de todo no y activar la campanita para que youtube os avise sino youtube o sea no os vais a enterar cuando haya una subida de vídeo y a ver y también os vais a enterar también si os suscribís vale seguidme en mis redes sociales compartir con todos para que podamos llegar a más gente y entonces pues ser más así ampliar la familia y pasarnos lo mejor y tener más ideas de mini casas que yo no sé me parece a mí que voy a tener trabajo para haceros hasta por lo menos hasta navidades a este paso o sea que esta serie va a ser larguísima porque vuestras ideas o sea son inagotables entonces a mí me va genial porque es eso que yo es lo que os he comentado no tú vas con una con muchas ganas de ponerte a construir y qué pasa que te plantas delante de la pantalla del juego y dices que construyo otra casita otra casita de temática moderna otra casita yo que sé y sabes aquello que te quedas ahí parado dices se te van las ganas porque claro ya es que no se te ocurre no se te ocurre y claro con tantas cabezas pensantes como somos en el canal pues al que no se le ocurre una idea se le ocurre a otro y la verdad es que algunos yo no sé si lo hacéis o sea no me dais más ideas porque no se os ocurren a vosotros o porque tenéis un poquito de decir yo ya he pedido una casa no voy a abusar no 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 aquí pedir todo lo que queráis vale bueno la luna no es que no os la puedo traer pero hay muchas cosas pendientes y ya os digo y que no se os agoten las ideas toda la idea de construcción que se os pase por la cabeza vosotros me la decís y a mí ya os digo que me va genial que yo intentaré plasmaros la lo mejor que pueda y lo mejor que sepa bueno aquí como veis estamos en los exteriores vale entonces bueno le quise poner ese aspecto así abandonadito luego hay si aquí veréis que luego al final en las fotos le cambió la planta y le cambio de esto porque no sé hubo alguna cosa en principio me funcionaba luego empezó a darme algún problema luego resulta que es que no me pasaba el sim porque lo hice subir y luego no me bajaba y yo qué pasa aquí y resulta que era después de yo mover el paragüero moví bueno cielo y tierra sabes que era pues la luz está la bombilla está de minero que resulta que estaba puesta a una posición que yo para mí era normal pero como es más grande pues se ve que no le interfería y nada es la hice un poquito más pequeña se la levanté un poquito y luego ya pasó vale aquí fuera le quise poner también un una máquina de entrenamiento vale después lo pensé porque yo la sim que puse aquí era de era una ancianita sabes me ocurrió que poner una ancianita de los sims estos que van por el mundo que están ahí sin lugar pues se me ocurrió ponerle a la ancianita esta y dije mira la típica ancianita que tiene miedo de todo que se resguarda en el búnker que o sea aprovecha el sitio y se mete ahí en plan paranoia no pero se me ocurrió ponerle una máquina de ejercicio después pensé a ver esta señora va a hacer ese ejercicio así porque es un ejercicio a ver potente no no es un decir pues mira yo que se hace unas clases de pilates no no ahí en plan machaca no con la máquina pero después pensé digo bueno a ver oye yo que sé igual la señora tiene ahí conserva totalmente la la fuerza física no digo y porque no y está en forma así que le puse la máquina después le puse también aquí como no me cabía piscinita ni nada le puse una bañerita de esas de infantes que se pueden refrescar así que oye genial y me encontré así buscando cosillas de depuración me encontré como una especie de palé de como una barrera ya la veréis ahora porque estará a puntito de salir aquí en el vídeo me encontré eso y no sabía qué hacer pero es que lo encontré tan chulo que dije ah pues yo lo tengo que poner en algún sitio aquí la tenéis total que dije pues mira la voy a usar aquí como para peto como que sabes para que no se vea tanto como la buena señora pues se pone ahí a hacer ejercicio así engaña a todo el mundo y el todo lo quería poner el todo quería ponerlo de alguna manera así que dije pues mira como que está ahí clavado en la madera y así pues tiene un poco de sombrita para que no le dé un jamacuco mientras hace ejercicio porque claro aquí es un barrio donde hace un montón de calor entonces claro digo la señora aquí le va a dar un chungo haciendo ejercicio ponle una sombrita al menos para que no le dé de todo y bueno corazones pues esto está ya prácticamente llegando a su fin como os he dicho acordaros de esa manita suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy 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 grande y hasta la próxima y seguidme dando ideas vale chicos cuidaros muchísimo durante todos estos días tan difíciles e venga un besito 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.